Luego de pasar por muchos rumores y escándalos, tras algunos meses de haber sido captados por primera ocasión de la mano durante una tarde de compras en Rodeo Drive, Irina Baeva y Gabriel Soto admitieron su romance con una fotografía juntos el último día de 2018. Ambos actores compartieron una imagen en la que se ven sus manos entrelazadas, dejando claro que comenzaron el año juntos, dicha instantánea venía acompañada de la frase, mucho amor para todos en este 2019. Si bien, gracias a sus publicaciones en Instagram ya se sabía que se encontraban en el puerto de Acapulco, donde eligieron recibir el año, no habían posteado fotos juntos, lo que provocó la reacción de miles de sus seguidores, entre ellos, Michelle Renaud, amiga de Irina, quien escribió, Sin embargo, no solo los amigos de Irina y Gabriel comentaron las imágenes, sino también los internautas, quienes no dudaron en expresar su molestia. Entre los comentarios de los usuarios destacaron cosas como el hecho de que Gabriel Soto terminó su matrimonio y que todo en esta vida es pasajero, incluyendo el amor, con el objetivo de atacar o molestar a los autores de la imagen. Pese a los mensajes agridulces, la pareja no ha dicho nada al respecto, por el contrario continuaron publicando fotografías y enviando sus mejores deseos a los internautas y, por supuesto, a su familia, amigos y fans. Con información de Hola, México, soy Carmín, Cosmopolitan e Instagram fotografías especiales tomadas de las cuentas de Gabriel Soto e Irina Baeva en Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.